Hola, coño, puta mierda Si, aquí lo están viendo, es mi primera partida con el Counter-Strike-Source Rodead el gancho Puta, pero van a rodear el gancho, tu puta madre Bien, no, mira, no me voy a comprar armas Como podéis ver, estoy jugando con bots Son más mancos que yo Y eso es mucho decir Al menos se ve bonito Oh, Dios, que scammers que son, tío Son más spammers que el Emperador XD Vamos a colocar una puta bomba esta Algo tiene que hacer Hostia Dios, aquí todo sigilo ¡Muere! Ah 36 de vida, eso no es bueno ¡Hijo puta! Lel Vaya, vaya mochazo más puta de mierda que he hecho ¡Ah! Voy a haberme matado, hijo puta Definitivamente, están un poco mancos Nada, que tengo pasta, me voy a comprar un arma guapa Bueno, no, no, no No sé qué decirte Esto más que de antiterrorista es de Kamikaze ¿Qué coño ese tío iba vestido como en el Polo Norte? Estamos en el puto desierto ¡Eh! Nada, me ha inodado Bueno, un regalo por si acaso Es cierto que está esto ¡Tú! ¡Zorra! ¡Ven aquí! ¡Que ven! ¡Eh! ¡Muere! ¡Lol! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Dios! Voy a poner la piña ¡Vamos! ¡Eh! ¡Es un titinazo de la duda para mí! ¡Ole! ¡Se me ponen la misma puta contraseña! ¡Vaya mierda de bomba! ¿Qué coño falta, tío? ¡Oh, qué bien! ¡Ah, me maté a mi compañero! ¡Qué suerte que tengo! ¡Tengo que subastar mi suerte en Ebay! ¡Tío, seguro que me dan algo! ¡Puta madre! ¡Qué divertido! ¡Me he muerto! ¡Mirad! ¡Va a desactivar a mi... ...especie de artefacto explosivo peligroso! Pues muy bien ¡Cago en la puta! ¡Eh! ¡Qué asco! Yo no tengo casi pasta Me han quitado un montón, cabrones ¡Bien! ¡Adelante! Todas las armas son... ...feas Esto me parece de SWAT que de otra cosa ¡Se me parece de una pistola de agua, tío! ¡Qué asco de armas que tiene este juego! ¡Vece, sale en medio! ¡Qué spammers de mierda son estos putos bots! ¡Que te calles, coño! ¡Hemos colocado una bomba! ¡Oh! ¿Se pueden ir los bots un poco a la mierda? ¡Uy! ¡Puedo volar! No No puedo Cuando haya un juego que no tenga gravedad ya de por sí ¡Eh! ¡Que no estoy tan ciego! ¡Hijoputa! Lo voy a esperar por aquí Le doy una visita guiada al infierno ¡Que vengas, coño! ¡What the fuck! ¡Tío, ahí te jodan, puto bot de mierda! ¡Me ha jodido el día! Iba a matar a esa puta bot con el cuchillo ¡Su puta madre! Ya me he quedado sin pasta, macho ¡Está bien, retirada! ¡Y se me ha acabado la Fanta! Ahora sí voy mal ¡Hijo puto! Los bots van a apagarla ¡Disparad en la brecha! ¿Va a disparar en la brecha? ¡Tu puta madre! ¿Por qué coño dicen disparar en la brecha Y ponen ahí abajo todo eso cubierto? No lo entiendo Este juego es confuso Es tan confuso que disparo a las paredes Creyendo que haya alguien Pongo la bomba poniéndose en el mismo puto número A ver si puedo Hacer algo con mi vida Me confundí con el enemigo ¡Ah, mierda! ¡Ole, ok! ¡Qué postura más de Parkinson que he puesto! Me han matado con una pistola, tío ¡Odio este juego! ¡Estoy empezando a odiarlo! ¡Xavier! ¡Pero qué mierda de nombre para un bot americano! ¡Xavier es un nombre catalán! ¡Oh, vale! ¡Muy bien! Eso era un educto de Fanta Iba dirigido al que habla Es que te digo Me voy a gastar ahora toda la puta pasta En comprar un montón de gilipolleces Que yo necesito ¡Hostia, tío! La Fanta me ha sentado bien ¡Hostia puta! ¡Cállate, Jason! Puto bot No te entiendo Pero no me interesa Yo por si acaso vine a alguien Ya vienen los bots A chuparme el puto culo ¡Ah! ¡Me he quitado un punto de vida! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Ah! Estos compañeros de mierda Me ven muerto Y pasan de mí ¡Venga, hombre, hombre! ¡Qué cojones! ¡Ha sido esa muerte! ¡No, pero en serio! ¿Qué coño fuman estos bots? ¡Mueren de maneras Totalmente ridículas! Es mi primera partida En este juego Y creo que va a ser la última Juego a este puto juego Y no veo nada normal Desde luego Bueno, al menos Será mi última partida En un juego normal Yo solo juego Con mapas de surf Y Servers De Con mapas absurdos Que son solo para hacer gracia ¡Los calléis de una puta vez! Parece que no hay nadie Voy a dejar aquí Un regalo de cumpleaños Y un pan pum Bocadillo de atún ¡Olé! De voz Que tiene el payaso Ese que habla Caso de barriles Tío ¿Por qué ponen los barriles De Half-Life? Eso es un juego aparte ¿No? Ahí tenemos Mis amigos Lameculos Vamos a tocarle Los navos Disparazo en la brecha CT spot ¡Pero qué cojones Estás sin un terrorista! Estás disparando al aire Y se acaban de quedar sin munición ¡Hola amigos! ¡Ams! Mi compañero ¡Pero qué mancos! ¡Pero qué mancos! ¡Los calléis ya! ¡Pero qué mancos! No me interesa vuestra vida Tomad por culo la puta La rueda Estoy empezando a odiar este juego Es demasiado monótono No siempre la misma puta Mierda ¡Eh! Dios mío Me la tenía buscada Cago en la puta ¡Ahí te mueras Hijo puta Me cago en su puta madre Que ha matado a otro de los míos ¡Ole! Solo un botmanco Puedo matar a otro botmanco Al menos eso parece ¿Qué cojones? En vez de combatirlo Se pone a poner una bomba Y los nuevos bots En vez de ir a borrar el mitra No puede hacer el imbécil Mi compañero Sufre un headshot Del tamaño de mi retrete Esto está perdiendo El sentido que tiene No sé cómo la gente Puede jugar a esto Este juego es solo para canis No, espera Que viene un compañero mío Desde la Quinta mierda del mapa No, ya Ya puedes morir en paz What the Fuck the what Tío No tiene ningún sentido ¿Por qué diablo Le meten a un tío Mientras salta Y salta 50 metros En el mapa Eh, no te escondas Sé que no estás ahí Porque te lanzo la granada Así de modo De ser mi inteligencia superior Eh, muere Concierto Me he matado No puede ser Eh Dejame en paz Coño Puta madre Puta madre Mátame No, coño Al final Le he matado yo No entiendo Estaba dejando que me matase Y le he matado yo a él Este juego pierde el sentido Que tenía Ganan los terroristas Me he mandado Pues yo creo que aquí voy a acabar ya Esto Necesito Ir al baño Para Terminar de Joder mi vida Hasta nunca Tento Tento